Aprovecha el clama Drugón Ferretero, el sábado primero de julio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ferretería González, carrera 24, número 2807 y Ferriobras, calle 28, número 2352, Tuluá. Damos inicio a nuestra información. Un joven de 19 años murió ahogado en el río Tuluá tras intentar socorrer a dos de sus compañeros, quienes estaban siendo arrastrados por la corriente de este afluente. El hecho se presentó en inmediaciones del parque Carlos Sarmiento Lora, cuando un grupo de socorristas ya habían finalizado su práctica en ese sector. La víctima, que murió por inmersión, fue identificada como Cristian Fernando Manjoma Díaz, de 19 años, natural de Cali. Se estableció que del hecho fueron tres jóvenes los que fueron arrasados por la corriente del río. Sus compañeros lograron sacarlos del agua y dos de ellos fueron reanimados y trasladados hacia un centro asistencial del municipio. Sin embargo, Cristian Fernando Manjoma Díaz no sobrevivió a esa emergencia. Gracias. 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 Gracias.